hola a todos es bien en este vídeo vamos a ver las diferencias con las nuevas fotos que tenemos disponibles en la cual podemos ver muchísimos detalles que se asemejan bastante este nuevo dacia duster 2024 al dacia bigster que nos fue presentado he hecho una selección de las 28 fotos que hay disponible para que veamos los detalles así que empecemos por la frontal he tomado las fotos de auto evolution puntocom porque en este caso esta foto no tienen una marca de agua tan grande como la por ejemplo motor punto es que han puesto una marca que no se ve ni los faros bien pues en esta foto es muy interesante porque lo primero que vemos es el tipo de iluminación que incluiría el vehículo obviamente no va a tener la misma iluminación que un modelo de exposición que obviamente no tiene esa función pero si podemos ver que tiene iluminación de led gracias a esta luz blanca que está emitiendo el vehículo en esta otra foto además podemos ver que las luces tiurnas como podéis ver aquí en la parte izquierda se componen de dos barras que seguramente terminarán en forma de y tal y como lo está haciendo dacia en todos sus vehículos actualmente eso sí ahora mismo está tapado y es por eso que no se ve esa parte porque no quieren que conozcamos aún la forma final los espejos como podéis ver son de color cobre y prácticamente es el mismo espejo que tenemos actualmente en la nueva gama de dacia que acaba de salir hace poco en el vídeo que os dejo arriba a la derecha eso sí tenemos alguna que otra novedad y es algo que normalmente únicamente se utilizaba en los modelos de dacia con el logo de renault y es que como veis ya incluiría los intermitentes en el propio retrovisor si lo comparamos con la parte delantera del dacia vixter vemos que hay muchos detalles que se van a respetar como por ejemplo lo que es la rejilla de la parte central en la calandra pues aquí vemos exactamente que va a tener en la misma forma que es lo que la parte de aquí o sea varios salientes en las partes intermedias va a tener algo intermedio aunque aquí está iluminado dudo que esté iluminado me imagino que será de color blanco o quizás algún otro color porque plateado por los jajenos o cromado dijeron que no van a poner más y lo que es la rejilla de la parte inferior como veis aquí es exactamente igual y muy pero muy similar quizás pues un poquito más grande lo que son las oquedades la forma de los digamos salientes que hay aquí pero es muy similar a del vixter además podemos ver que lo que es el paragolpes también tiene hasta esta forma poligonal estos digamos ángulos rectos que hay aquí pues los va a tener también exactamente obviamente lo que no va a incluir va a ser la palabra hacia la parte central porque aquí va a ir colocada la matrícula pero algo que también se va a respetar como veis son las branquias las cuales se sitúan en la parte lateral frontal y vemos que prácticamente se van a mantener exactamente igual al igual que lo que es la forma del paragolpes aquí en la parte en la esquina y todo esto pues se ve que va a ser igual y lo que es el paso de rueda ahora como mostrar en otra foto también va a ser muy similar a este lo que sí imagino que aquí en la foto no se pueden apreciar ni en ninguna de las fotos que he visto es que el capo llevará también algún tipo de entrada puede que no tan radical como estamos viendo en este modelo en este prototipo del vixter pero sí seguramente llevará algún tipo de forma dado que como estamos acostumbrados incluso el stepway lleva algún que otro saliente esto es algo fácil de disimular imagino a lo habrán tapado los vinilos para que no podamos todavía reconocer la forma final en la segunda y tercera foto de las que disponemos vemos bastantes detalles muy pero muy interesantes y es que la parte lateral como veis es muy similar a la del vixter eso sí un poquito más corto porque estamos hablando de que este el modelo es el duster pero algo fácil de apreciar es los pasos de rueda como lo que he comentado antes no serían redondeados sino que vemos que tendría esa forma así digamos un poquito poligonal tal y como se muestra también en el dacia vister lo cual es algo que se ve que se va a respetar lo que aún no sabemos si iban a utilizar aunque dijeron que sí más partes de plástico en este caso reciclado ya que la propia dacia confirmó también que el nuevo duster utilizará más partes recicladas que la actual además las llantas aunque supongo que no será el modelo definitivo en cuanto al diseño de colores etcétera etcétera si vemos que es también bastante similar en lo que es la forma del dacia vixter por supuesto imagino que os habréis dado cuenta lo que es en los frenos delanteros y traseros actualmente en el nuevo dacia pues van a ser de disco además el tamaño de los discos tanto delantero trasero es muy similar obviamente no son iguales de grande como los que nos están mostrando el dacia vixter que sólo hacen para que quede mejor pero es una señal de que dacia pues va a invertir un poquito más en lo que sería en el tema de frenada además de los detalles indicados si vemos lo que es la forma del cristal igualmente que vimos que es muy pero que muy similar a lo que sería la del dacia vixter este sería lo que es la puerta delantera la trasera que tendría pues esta forma digamos que no es completamente recta y lo que sería también pues algún cristal trasero como esta forma aunque en este caso si parece ser que es una pieza y no sería de dos piezas como se muestra aquí otra cosa que también se mantiene como dije en el vídeo anterior es que lo que es la apertura de la puerta pues estaría en esta parte superior cosa que quizás a mucho no le guste en caso de que tengan niños y todo esto porque para abrirlo si no son suficientemente mayores y altos pues no llegarán bien a lo que sería abrir esta puerta y como os he indicado aquí con el tipo de luz que le está dando a la foto se aprecia un poquito mejor lo que serían los salientes de la parte de trasera pues tendría más o menos una forma similar e incluso vemos también lo que sería la zona esta de la aleta delantera pues que también va a tener una forma muy similar a la del dacia vixter lo que es la maneta de abrir la puerta digamos la manilla sí que no va a ser como esta que nos mostraba el vixter va a ser pues similar a la que monta actualmente la gama de dacia y el retrovisor a diferencia digamos de la actual pues como os he dicho lo que va a tener es que el intermitente va a ir incrustado en el propio retrovisor elegido también esta foto trasera porque muestra algún que otro detalle que no se muestra en otra foto y es que como veis lo que es el escape trasero se ve exactamente lo que es el silenciador pues se sitúa aquí pero lo que también podemos apreciar si nos fijamos aquí aunque no soy un experto es que parece que también se ve algo de la mecánica imagino de la versión 4x4 pues aquí se ve alguna pieza si hay alguno aquí entendido en la materia que por favor lo deje escrito en los comentarios y lo fijaré para todos porque algo que sí confirmaron es que seguiría habiendo alguna versión con 4x4 igualmente vemos el típico limpia para brisas trasero que obviamente pues no limpia tampoco demasiado pero es que como vemos también la forma que le ha dado el cristal pues no da cabida a un limpia para brisas trasero mayor en esta foto también apreciamos la forma de los retrovisores es que prácticamente lo que es el cristal y todo esto es exactamente el mismo que estarían montando la actual gama de dacia e igualmente como veis pues también quedarían un poquito separados de lo que es la parte del vehículo el paragolpe aunque lo veremos ahora en otra foto también como veis tiene estas pequeñas branqueas en la parte baja muy similar a la que también pues se ofrecía en el dacia vixter e igualmente en la parte central pues también estaría un poquito más sobresalida aunque imagino que también la habrán puesto alguna que otro añadido para que no veamos tampoco la parte final eso sí a diferencia del vixter que como veis pues entraba hacia arriba y todo esto lo que sería aquí parece ser que lo que es el portón y todo esto no tendría tanta forma y tanto saliente como nos mostraban en el dacia vixter hay un par de fotos más que como podéis ver aquí donde se aprecia un poquito más lo que sería la parte de la mecánica trasera al igual que es lo que es el escape el silenciador también tenemos aquí la parte digamos el enganche para el tema de remolque y en esta foto que estaría un poquito más alto es digamos donde más podemos apreciar lo que es la parte baja donde vemos incluso también pues las barras de estabilizadoras y todo esto que se vería pues un poquito más de la zona inferior del vehículo en esta foto lateral podemos apreciar también más detalles lo que sí ya sabemos es que la altura libre del suelo pues se mantendría es un vehículo va a seguir siendo un vehículo sub con características digamos básicas de todo terreno e incluso aquí también se aprecia un poquito mejor lo que sería la forma del paragolpes vemos aquí un poquito lo que sería la curva del sobresaliente que es pues muy similar a la pieza nos muestra aquí digamos en el diseño del gracia vixter además otra cosa muy interesante también como podéis ver es el tema del alerón es muy similar en contraforma el gracia vixter quizás pues un poquito más sobresalido por aquí pero tendría pues un poquito de mayor tamaño se tendría más caída que este del modelo digamos del vixter e igualmente también pues aquí tiene algún que otro sobresaliente que parece que es un poquito más que el de aquí por el tema de aerodinámica y diseño en esta foto tenemos también otro dato también muy interesante y es poder saber el tipo de neumático que parece ser que iría a montar este vehículo ya que sería una 215 65 de 17 pulgadas y con la letra h en este caso que se está montando en este caso está montando unos neumáticos all season es decir unos cuatro estaciones unos vehículos todo tiempo de la marca continental e igualmente se aprecia también lo que sería un poquito las luces de freno para ahora os lo muestro con más detalle en otra foto y es que aquí como podéis ver pues tenemos ya un poquito lo que es la forma de los pilotos traseros donde podemos ver que el intermitente pues se situaría aquí en la parte pues más cercana a lo que sería el portón del maletero el portón de maletero no va a ser aquí completamente recto sino que habría un pequeño saliente que se incrustaría en lo que es el piloto trasero como estáis viendo así que esto quiere decir también que lo que es el ajuste de las piezas tiene que mejorar bastante ya he visto también alguna que otra vez que digamos pues el ajuste no es preciso preciso pues aquí en este caso tiene que serlo porque si no no encajaría la puerta aparte también como vemos también lo que es la luz de freno pues estaría dividida digamos como en tres zonas lo que es la parte luminosa una parte superior inferior y una parte incluso aquí central que imagino que será algo más para esta barra lateral aunque aquí no se ve pues imagino que tendrá algún pequeño sobresaliente hacia adelante que veremos más adelante e igualmente lo que es la barra aquí en la parte superior para la tercera luz del freno e igualmente en esta foto podemos ver un poquito más lo que sería el silenciador los tubos del escape y todo esto y un pequeño saliente de la parte mecánica central en la parte trasera en esta otra foto podemos ver también un poquito mejor lo que sí podría hacer que la luz del freno se incluya en la misma bombilla o sea que sea una bombilla de doble filamento o quizás también sería iluminación de led no lo sé con seguridad porque no se puede apreciar pero si vemos aquí que sería digamos una digamos en tres partes estar dividida a lo que sería la luz el intermitente derecho como veis pues sería en la parte de aquí el izquierdo pues se situaría en esta zona y ya por último en esta foto si podemos ver aún mejor todavía lo que sería la forma del alerón los salientes que tendría o sea que estaría dividido también al igual que el de la foto del bíster en dos partes es decir una parte así digamos superior como esta de aquí luego tendría esta parte inferior que imagino también pues al igual que aquí quizás sea también de un color distinto al de la parte superior que sería del color de la carrocería también apreciamos aquí lo que sería la antena cosa que en el vehículo en el bíster pues no le pusieron siquiera y aunque en este caso sea rígida es la misma que está montando la actual gama de dacia también se podrá poner seguramente lo que es la opción con antena de tiburón para que no quede tan sobresalida para que le guste las fotos indicadas como podéis ver son de auto evolución la podéis ver incluso si escribiera algo en google pues la veréis con más pero estas son las mejores porque tienen una marca de agua muy pero muy pequeña y es algo pues en donde vamos a poder apreciar mejor en los detalles no obstante también como información adicional deciros que estas fotos han sido aquí probadas en españa más concretamente en andalucía e imagino que ahora ha sido en en cierre nevada porque es donde suelen hacer pruebas los vehículos y por el tipo de paisaje supongo que de allí pero si se confirma porque hay un cartel incluso que pone que es también junta de andalucía que serían pues realizadas en por la parte sur de españa os voy a dejar un pequeño vídeo con el resto de fotos con todas las fotos por si queréis verlo vosotros mismos al detalle y en cuanto tenga algún tipo de información adicional por supuesto lo voy a compartir con todos vosotros así que ya sabes si no quieres perderte nada darle al me gusta suscríbete al canal y si quieres apoyarme comparte el vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente dacia lisa te